Hola, seguimos con las preparaciones de carnaval y lo que hoy os voy a presentar se llama chaolas y son una especie de orejas típicas de cariño, que es un pueblo cerca de la zona de Ortegal, hacia el norte, aquí en la provincia de Coruña y es muy típico de allí, se hacen desde finales de enero hasta todo el carnaval, así que ya llevan comiendo chaolas la gente de cariño unos cuantos días. Es una receta que nos ha enseñado a hacer nuestro profe, gracias Antonio, y la verdad es que está muy rico. Es muy parecido a las orejas, ya visteis como se elaboraban, solo que en lugar de ser crujientes son más blandas y es una masa muy esponjosa. Digo parecido porque la forma puede decir que es algo similar. Bueno, el contenido de la masa más o menos también, pero son diferentes, así que vamos a hacer chaolas de cariño y para ello vamos a necesitar 500 gramos de harina de media fuerza, 100 gramos de leche, 100 gramos de azúcar, 3 huevos, 100 gramos de mantequilla o de manteca de vaca cocida, 100 gramos de anís, que no falte el anís, la ralladura de un limón, 25 gramos, perdón, bueno, en este caso la piel todavía, o si no, la ralladura, 25 gramos de levadura fresca y medio sobrecito de levadura química. Yo tengo todavía el vaso de haber preparado las rosquillas y voy a poner de todas formas el azúcar y la piel del limón para rallarla. No hay ningún problema. Y voy a programar, opa, voy a poner 15 segundos, velocidad 10. ¿Veis que tengo ya rallado el limón? Y vamos a añadir el resto de ingredientes. Harina. La levadura. La levadura fresca. La deshacemos un poquito. Los huevos. Leche. El anís. Y la mantequilla. Voy a mezclar 10 segundos a velocidad 6, simplemente para que se me incorporen un poco los ingredientes. ¿Veis? Y ahora vamos a empezar a amasar. Y voy a poner un amasado larguito. Voy a poner 7 minutos. Vaya, función amasar. Pues tras el amasado, vamos por aquí. Tengo preparada esta bandeja con un poquito de aceite, simplemente un té con un poquito de aceite. Y vamos a sacar la masa. Parece un poco blandita, pero veréis que después coge un poquito más de consistencia. El gluten empezará a trabajar. Muy bien. Dejamos aquí unas dos horas hasta que doble su volumen. ¿Vale? Tapadita. Y a descansar. A descansar. Dos horas. Pues ya han pasado dos horitas. Ya tengo la masa de las chaholas aquí estupenda. Y voy a poner encima de la mesa de trabajo. Vamos a quitar la masa. Tengo aquí un poquito de aceite para untar las manos. Y lo más importante es lo siguiente. Bueno, primero me minto la mano. Estoy calentando aceite. Eso ya no hace falta que os explique cómo freírlas. ¿Vale? Hay que freír simplemente un poco por cada lado, que queden doradas. Y después sacamos a papel absorbente. Pero ahora, lo importante es que hacemos una bola en la mano. ¿Vale? Y ahora estiramos. Y ahora estiramos de manera que quede un reborde más grueso y el interior, bueno, quizás es un poco pequeña. Y el interior muy finito. ¿Veis? Tiene que quedar el interior muy fino y el borde grueso. Voy a hacer una más grande. Esa me quedó un poco pequeña. Estiramos. Podemos usar también un rodillo. Vamos a estirar con la mano. Y así. Así. Haciendo un reborde grueso y en el medio tenéis que fijaros que se debe casi transparentar. Tiene que quedar crujiente por el medio y un poquito más jugosita por los bordes. Así. ¿Vale? No tiene que tener una forma determinada, simplemente gruesa en los bordes, fina en el interior. Vamos allá. Al freír. Pues ya he terminado de freír y aquí está el resultado fantástico de las chaolas. Como veis, son una especie de oreja, una especie de buñuelo en el que lo interesante es que esta parte interior queda mucho más finita. Es como una barquita. ¿Veis? Y lo podemos tomar con lo que se os ocurra, la merienda del carnaval. Así que vamos allá. Mirad. Es como muy jugosito. La parte más gruesita tiene mucho aire, muchas burbujitas. Y yo me lo voy a probar. Sabe anís, por supuesto. Una masa muy esponjosa y muy rica. Así que espero que vos animéis a hacer chaolas de cariño. Os animéis a hacer chaolas de cariño. Y que aproveche. ¡Feliz carnaval! ¡Feliz antroido! 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 ¡Feliz antroido!